Por cosas personales, me fui y él quedó ahí. Yo regresé contigo hace siete días. Sí. Siete días me dijiste que querías que yo moviera mi boy, que hiciera más algo bonito. Yo estoy también apoyando esto que están haciendo Ernesto Sazueta, Mr. Tempo y Arturo Lillas. Lo estoy haciendo con mucho cariño porque tú el día, quiero que también sepan que el día que fui con él, tú sabes cómo me recibió mi boy, tú sabes cómo nos recibió y para mí fue un encuentro tremendo de mucho cariño, de mucho amor, porque yo quiero. Estamos en vivo. Un aplauso. Y estamos en vivo ya en mis redes sociales. Todos ustedes, gracias por venir. Y vamos a cumplir lo que dijimos. Las personas van a poder seguir en vivo cada determinado tiempo a Big Boy en este viaje al nuevo lugar. Quiero agregar algo. Dígamelo. Es el elefante más hermoso que hay, lo sabes Ernesto, lo sabes, es el elefante más hermoso que hay en México. Y además, él, lo dije hace unos días, te lo dije, Arturo, él siempre fue la estrella del público. Hoy el público está mirándolo y va a seguir siendo una estrella a donde va, porque no le vamos a quitar esa estrella nunca. Yo quiero que después de la ley que nos quitó trabajo a muchos, que nos quitó, puedo decir, a muchas familias circenses, nos quitó el derecho de trabajar, porque a raíz de que se van los animales, mucha gente de circo quedó sin trabajo. Y estoy agradeciéndote, Arturo, todo esto, porque me da la oportunidad de expresarlo delante de las cámaras que no saben todo esto. Y que yo te dije, te voy a apoyar, voy a estar ahí, vamos a hacer las cosas bien, porque yo quiero que Big Boy, a raíz de que lo agarré siete días que regresé con Arturo Islas, yo quiero que todos se enteren que quiero que Big Boy siga siendo una estrella donde está, pero que esté en buenas condiciones. Yo estoy a favor de que Big Boy esté en buenas condiciones y lo va a estar. Muchas gracias por dejarme expresar esto. Venga, Chuy. Chuy. Chuy Rodríguez. Arturo, me quiero decir algo muy importante y lo vamos a decir, Arturo, porque así dices las cosas tú y hemos aprendido a decir las cosas como son. Donde estuvo el elefante era otro circo. Nosotros somos de la familia Fuentes Gasca. Para que sepan, siempre si ustedes ven al elefante, está hermoso en perfectas condiciones y estamos de acuerdo los hermanos Fuentes Gasca, junto con Arturo, con Don Ernesto, que lo conocemos de años, porque los hermanos Fuentes Gasca, y ojalá saquen esto de verdad. Saquen esto de verdad. Gino, estás en vivo en mis redes. Yo les prometí que si la gente no lo sabe, que mover un elefante asiático macho de 40 años de edad puede ser algo muy peligroso. Que ustedes finalmente lo criaron, estuvieron con él. Que ustedes no estaban de acuerdo que llevara 5 años adentro de un lugar en donde prácticamente estaba secuestrado. La gente ya tiene claro, Chuy. Tú no tienes nada que ver con esos 5 años. Y yo estoy cumpliendo mi palabra de darte la posibilidad de que los medios de comunicación sepan que estás aquí porque tú me lo dijiste, Arturo. Yo lo que aprendí con los animales, que eso para mí no nada más es... Imagínate lo que significa para mí el tocar el corazón de un domador de animales y me diga, quiero hoy cambiar, unirme a tu causa, Arturo, y ayudar a muchos animales con lo que yo sé. No nada más es Big Boy. También son ustedes. Y aquí estoy y te lo dije, vas a tener las cámaras, vas a tener a la gente. Tempo te lo dijo. Tú nos vas a ayudar a mover a Big Boy y tú quieres que Big Boy vaya. Conoces ya el terreno, estás encantado. Estoy contento, estoy contento. Entonces, aquí está Gino. Gino es mi hijo. Tú sabes ayer todo lo que pasó y nosotros estamos con ustedes porque nosotros queremos, te lo voy a decir porque es así, la familia Fuentes Casca, que Big Boy, yo vi el terreno como lo vimos con Mr. Tempo, el señor Ernesto. Estamos muy contentos de que va a estar como se merece. Y por eso estamos apoyando. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Quiero agregar algo. Muchas personas pensarán que Big Boy estuvo encadenado toda la vida. No. Ernesto, y tú lo sabes, Arturo, lo platicamos, los elefantes como Big Boy en la noche había que ponerle su cadena para que durmiera porque es muy peligroso dejar que un elefante en la noche esté suelto. Pero él estuvo como aquí. Él tenía un corral eléctrico como las vacas en el cual muchas personas por donde viajó Big Boy se recordarán que siempre estuvo libre en el día y estuvo cuando estuvo conmigo. Estoy hablando cuando estuvo conmigo. Si en otras situaciones no estuvo bien es porque yo no estuve, porque yo siempre defendí la causa de Big Boy. Defendí a mi compañero de muchos años, de muchos años. Bravo, Chuy. Quiero que sepan que me da tristeza que se vaya pero me da alegría porque va a estar con una causa buena y Arturo me prometió, me prometió y también Ernesto que me una a la causa y me estoy uniendo y quiero decirles que en el santuario donde va a estar Big Boy voy a estar todo el tiempo que me necesiten lo prometo aquí delante de Arturo, de Ernesto y de todos los niños mexicanos que están viendo a un elefante y también se lo prometí a Mr. Tempo. Voy a estar cuando ellos me necesiten ahí en el lugar del santuario donde esté Big Boy o donde tengan más animales para apoyar y colaborar con lo que yo aprendí. y se va a dar cuenta todo el mundo que lo que yo hago es algo de cariño, algo para bien, para bien y hoy mucho más. Muchas gracias. Venga, Chuy. Bueno, cumplí mi palabra que Chuy tuviera ese espacio. Claro. Cinco años encadenado, yo no estuve. 30 años en el espectáculo, es momento de que Big Boy se libere de eso. Nos guste o no, Big Boy merece una mejor vida a partir de ahora. Big Boy hoy no es un objeto de entretenimiento, es un embajador de una especie en grave peligro de extinción, es un embajador de un mensaje y Big Boy es el motor para que podamos rescatar a todos los animales del circo que quedaron en abandono hace cinco años de cada una de las familias que tienen esos animales ahí y que yo te lo dije, Chuy, la gente que promulgó esa ley, incluso personas públicas, algunas que conozco, no vamos a hablar mal de esto, nada más lo voy a terminar, Chuy, y lo voy a decir. Yo no estoy a favor de los espectáculos con animales, nunca lo he estado, pero sí estoy a favor de la manera para sostenerse de las familias. Sin embargo, independientemente de la posición, si uno está a favor o en contra, el único que no puede quedar en medio es el animal y desafortunadamente quedan en medio los animales y yo estoy para cuidar el bienestar del animal. Creo, Chuy, creo, que una de las cosas más importantes es que tú sirvas con tu conocimiento para que podamos darle una mejor vida a muchos animales y estás generando las conexiones necesarias, que eso quiero que lo sepan los medios de comunicación, para tener los contactos con las familias circenses que están pasando por conflictos económicos y no tienen a sus animales en buenas condiciones, con la única intención de que la manera en la que por muchos años tú trabajaste con Big Boy pueda repercutir en que Big Boy tenga una vida digna y tenga una mejor vida porque se la merece, Chuy. Y quiero agregar algo que me dijiste, es que estoy muy contento, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Yo le dije, no puedo ir porque tengo mi circo, ahorita mi circo por el COVID, por esto que está pasando, está varado en Morelos y me llamó y me dijo, vente, Chuy, le dije, es que tengo mi circo, tengo mi familia, tengo a mis hijos, estoy aquí con mi gente y no me puedo mover, pero me llamó Ernesto y me dijo, vente para acá, Chuy, no te preocupes, vamos a hacer algo bien y estate con nosotros. Cuando llegué, Arturo me dijo, los circos ya no tienen animales, Chuy, vamos a hacer cosas buenas. Le dije, adelante, lo único que yo, me tengo que ir a mi circo para moverlo y él me dijo, no, que vaya tu hijo, tú estate conmigo porque te prometo que yo voy contigo a montar un show sin animales y todo eso para, 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 ¿cómo se llama? Ok, Chuy, si quieres que lo diga públicamente lo voy a decir. No, 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 no lo digas, no lo digas. No, lo estoy diciendo, ya lo dijiste y quiero que los medios lo sepan. La única manera de yo poder hacer lo que no hizo el Partido Verde, que el Partido Verde hizo un problema muy grande, cerró el tema de los circos en los espectáculos, pero dejó a familias mexicanas sin trabajo, sin comida y a 5 mil animales a la deriva que muchos murieron. La manera en la que yo puedo contrarrestar lo que puede generar la mala reputación de las personas que trabajan, mexicanos que se rompen la madre, es uniéndome y yo me comprometo a generar una gira circense con uno de los mejores trapecistas del mundo que es Gino, que la gente, quizá Gino Maravilla ganó en Mónaco, es trapecista, no estamos hablando de espectáculos con animales, estamos hablando de artistas circenses que se han roto la madre porque no nada más eran animales en los circos, había trapecistas, acróbatas y me comprometo públicamente como te lo dije para que no quede en eso, si eso es lo que querías escuchar, porque yo te lo voy a decir, Chuy, y la gente está viendo mis redes sociales y creo que les va a encantar la noticia, voy a hacer una gira circense con un espectáculo sobre lo que le está pasando a nuestro planeta, cambio climático con videomapping en donde vamos a contar una historia para que los niños salgan con un mensaje positivo y se den cuenta que podemos hacer lana sin tener que explotar a los animales pero que además ustedes son artistas que no necesitan a los animales para sobresalir, me comprometo públicamente, haremos una gira y ahí está mi imagen y la gente nos va a apoyar y va a ver ese espectáculo gracias, gracias, bueno, momento de subir a Big Boy, darle un aplauso, despedirlo, 40 años, 40 años, podemos permitir que suban a Big Boy para que Big Boy suba ahí, podamos enganchar el trailer y lo veamos que se va, ya está el trailer, ¿dónde está Vicente el trailer? podemos meterlo que vaya entrando el trailer, gracias a todos, ya lo podemos subir, va para arriba, va para arriba, gracias a todos, están viviendo la transmisión en vivo del momento en el que Big Boy va a subir a un trailer, va a subir a un trailer para viajar a su nueva vida, Big Boy, Big Boy merece un mejor lugar, Big Boy, Big Boy, vean, se va Big Boy, se va, al santano más grande de Isabela, ven Isabela, ven Isabela, voy a bajar, con permiso, que lo suban primero, vamos para acá, mandé, gracias, gracias, quieres subirte al qué, al camello, al camello, aquí no hay camellos, Isabela, ah, de los de juguete, sí, mira, aquí está Big Boy, Big Boy no quiere subir al trailer, es normal, sabe que le espera un viaje largo y si los medios de comunicación quieren tener el momento en el que sube al trailer, tenemos que ser pacientes. ¿Cómo ves, Isabela? fruta, quieren un poco de fruta, ya se va Big Boy, ya se va Big Boy, dile adiós Big Boy, mande, sí, ya se va Big Boy, y tú también, ¿te quieres ir o quieres que se vaya Big Boy? yo también, ¿a dónde te quieres ir? tranquilo, Chuy, no pasa nada, poco a poco, no tenemos prisa, estemos tranquilos, no pasa nada, eso, recordemos que Big Boy, pues, llevaba cinco años en ese aislamiento y, pues, no, Chuy tiene una, tiene cierta frustración porque sabe que es un momento difícil, evidentemente, dice, me van a meter a una caja otra vez, mande, no, va, va perfecto, no, 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 no se ceda, no nada, no, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada, te paso a Isabela ya, Lu, necesito que vayas, no viaja nadie adentro de la caja, van en el, en el trailer y van parando constantemente para poder llevarlo con cuidado, yo creo que vamos a hacer 15 horas, quisiéramos hacer 10, pero depende de Big Boy, no depende de nosotros, te paso Isabela, voy, voy con ustedes para decirles todo eso, con mucho gusto, eh, sí, eh, voy con ustedes para decirles todo eso, ok, ¿muás bien? no papi, no solo quiero, cerca de, cito kilómetro, no, 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 Los elefantes lo que tienen ahí es aceite Se les pone aceite para hidratar sus párpados No es que esté llorando 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 Y esto es para mí importante que lo vean Que vean el trabajo que hay atrás Que vean que no es tan fácil Que no estamos manejando un animal sencillo Que es complicado Y que para nosotros Y que yo siempre estoy expuesto a estos retos Pesa más de 3 toneladas Tiene más de 4 toneladas Tiene mucha fuerza Mira, nos pide Ve que inteligente es Tiene dos avanzadas ahí Y nos pide más Y hasta que no siente que tiene las suficientes No va a avanzar No va a avanzar Cerca de 100.150.000 mensuales Tranca Tranca Más o menos Vean lo que está pasando aquí Y es que Big Boy Pues es un animal que tenía mucho tiempo encerrado No está Pues Ahorita Con deseos De Volver a la caja Pero hay veces que Pues es parte del proceso Él va a estar muy bien Él va a entrar Y va a salir todo muy bien Van a ver Solo hay que darle tiempo Hay que darle tiempo De que entre por su propia gana En paz Y tranquilo Eso es lo que tenemos que hacer Sale Que estén tranquilos Que estén transmitiendo Esa energía que necesita Big Boy Ustedes desde su casa Envíenles Esos ánimos a Big Boy Quiero ver ahí Que le envíen muchos ánimos Para que Big Boy ya se suba ¿Cómo la ven? ¿Me ayudan con eso? Denle ánimos a Big Boy Para que se suba a su caja Y poderlo llevar a su santuario Que el señor Es una mujer Hizo ir en la casa Hizo ir en el segundo lugar Del trapezo Ah Dió las cuatro vueltas Dió las cuatro vueltas Gracias. Ánimo a Big Boy, ánimo a Big Boy, vamos gente, y los que quieran donar ahorita les voy a decir cómo, estén atentos, mucho ánimo para Big Boy. Es que ahorita primero le estamos dando alimento para que esté tranquilo, para que esté feliz, si ponemos el alimento adentro no funciona así, él tiene que subir por su decisión propia y ahorita lo va a hacer, tranquilos, apoyen a Big Boy, ahorita va a subir el sol. A ver, no, está muy padre, ya es la marca de ustedes, felicidades. Yo no voy a decir que no voy a comer. ¿Cómo lo vamos? No, yo no he estado hablando con Big Boy, tampoco él se acercaba a mí, claro que me interesa, siempre me va a interesar hablar con todos. Hace poco tiempo, por ejemplo, dos años tuve una diferencia con Canelo Álvarez. ¿En qué clase la diferencia con Canelo? Yo le escribo en sus redes sociales, veo que viene con su bebé montando y viene la bebé brincando, una bebé de un año quizás, será su cumpleaños. Aquí Arturo nos está platicando de la falta de apoyo de las figuras públicas, de los famosos en México y en Estados Unidos, que nadie está metiendo las manos. En realidad estamos solos en esto, al parecer, en temas de figuras públicas, los que ven aquí, los que estamos aquí, de ahí en fuera está nuestra gente. La gente se apoya, pero a los famosos solo les interesan las causas que generan dinero. Pero si la gente se apoya, la gente se apoya, no está, no, que la subas así, puede tener un reflujo, se puede lastimar. Correcto, les puse un mensaje en súper buen rollo. Y él me contesta, a ti que te valga madre, compa, y me pon un puño de box. Así me contestó. Y lo único que hice fue pedir una disculpa pública en sus redes. Y pasó, pasaron dos años. Pasaron dos años para que por coincidencias Polygold, que es realmente el representante que hizo posible que Canelo plasmara sus manos en el Chinese Theater hace poco ¿Se acuerdan? En sus manos Es la misma compañía que me firmó a mí Está buscando peficanos ejemplares ¿Qué pasa con eso? Le digo, va Canelo para allá Estoy con Polygold Voy a ir a tratar de buscarlo Y lo quiero invitar a que él venga a ayudarle a esto Con también los medios que tiene Para que, él es de Guadalajara Big Boy, yo vi los últimos cinco años en Guadalajara Qué chingón que nos meten los mexicanos fregones en Instagram Estoy yo, Tempo Y todos los que se quiera sumar Me quiero acercar con él y decirle Ey, hagamos las paces Si te ofendí, discúlpame Pero yo necesito unirme a mexicanos como tú Y que mexicanos como tú se unen conmigo ¿Y sabes qué pasó? Tuve que salir de la fiesta Lo que pasó Tendrá que decírselos Canelo ¿Yo? Tendrá que decírselos él Él sabe lo que pasó Las manos de Canelo todavía no están puestas Tú las plazas Hay que ponerlas Él sabe por qué todavía no las han puesto Solo él lo sabe ¿Y las van a poner? ¿O no las van a poner? Yo sí sé lo que voy a ver Pero yo sí sé qué pasó esa noche Yo sí sé qué pasó esa noche Y yo quería ir a que él viniera Hoy voy a ser un poco más tranquilo Comiéndose su fruta Un poquito de agua Tú que te quedas sentado Tú que señalas desde la comodidad ¿Sabes por qué? Porque si somos muy limpiados Los que tenemos una influencia en millones de personas ¿Por qué? ¿Por qué no la utilizamos de manera fregona? ¿Por qué? ¿Por qué no la utilizamos increíble? Tú mismo llegaste aquí preguntando nada más sobre la chiquis Aunque me dijeras que era después Esa es tu objetivo Y el objetivo es que mi hijo iba a tener una mejor vida La chiquis ni está aquí Y si ustedes como medios de comunicación No cambiamos nuestra manera de comunicar ¿Qué va a pasar? El planeta se está acabando ¿Sabes? Estamos a grados de que se descongelen los polos Lloviosos polares Que están embadurnados de grasa Porque tienen que comer ballenas Porque no hay comida en el artículo No se puede sembrar en la tierra mexicana Guanajuato acabo de ir a filmar los incendios En Nuevo León ¿Sabes por qué? Porque el clima está árido Porque la tierra está partida ¿De qué nos sirve ser personalidades famosas Si lo vamos a utilizar Para rebajar nuestra dignidad Para arrastrarnos en el piso Bailando letras que sobajan a la mujer Y que incluso las mujeres Nos demos el lujo De permitir que eso permee nuestra sociedad Entonces si quieres que yo sea duro contigo La raza humana es la peor raza que existe Porque nos hacemos daño entre nosotros mismos Y permitimos que un animal como Big Boy Más de 5 años encadenemos Por eso te digo todo esto Esto no es para un programa de chismes Esto es para un programa que Que quiero llevar a Big Boy Al santuario más grande de elefantes Que se ha hecho en el mundo Y lo digo para que vean Que no nada más estoy atrás de mi celular No digo con las cámaras Canelo sabe la otra parte Yo sé mi paro ¿Sabes por qué? Big Boy ya hizo del baño Está un poquito más relajado Yo creo que ya se va a querer subir Nos subían mis redes Hemos tenido O tuvimos una discaencia Te invito a que me ayudes a que te explique esta noticia No me contestó Pero tuvo más de medio millón de reflexiones El video Lo sabía Y cuando alguien está cerrado En el cuadrado Está encinistado en su ego No se puede hacer nada Públicamente le hago otra invitación Ojalá pueda verlo Ojalá pueda platicar con él Porque así como yo Incluimos en millones de jóvenes De millones de personas Que van a ser en el fondo de tu país Y tienes el objetivo Querías que te diera la nota Para suelta la sopa Ya te la di Ya la tienes Te vas a ir feliz Habla más de Big Boy Que de Canelo y de la Chiquis Y me siento en el foro Con ustedes de suelta la sopa Voy Con todo el gusto del mundo Porque ¿sabes qué? Algo le tengo que agradecer Aquí a los medios de comunicación Y que se lo lleven como bandera Televisa Imagen Univisión Quiero Canal 3 Multimedios Todos vinieron Sin banderas Sin colores Aquí estamos todos ¿Saben por qué? Por Big Boy Nada más por Big Boy Entonces Ya está Ya valió la pena ¿No? Eh Vente aquí Vente aquí Arresto Me va a bañar Y ni modo Canal 6 Gracias Canal 6 Muchas gracias Gracias Telemundo Gracias Telemundo Arturo ¿Qué? En medio En medio Voy, voy, voy Para allá Te he estado buscando Muchas gracias Te he estado buscando Por Big Boy Y entonces Pero ahorita tenemos Un tema muy caro Con el doctor Santiago Se está huyendo mucha gente Por el doctor Santiago Hay gente que tiene Insuficiencia renal Yo sé Que el cambio climático Está afectando A los animales A todo el mundo Pero ahorita tenemos Un pedo muy grande Entonces Necesitamos A ti también Y también El amor Ayuda nosotros Ayúdanos Ayúdanos Que el cambio climático Es un cambio climático Es un cambio climático Porque el cambio climático Es un cambio climático Porque el cambio climático Te lo ruego En medio A partir Cuando se lo mueve Y eso es un cambio climático Y eso es un cambio climático Tira 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 Creo que aquí Lo más importante No, no, no Qué bueno Qué bueno que veniste Estás temblando ¿Estás bien? Sí, sí Estoy un poco nervioso Dame un abrazo Ven Tranquilo Vamos a hacer una cosa, te parece que antes de que yo me vaya, te platiquemos, me expliques. Yo te quiero decir algo que también quiero que lo sepan los medios de comunicación. Yo tengo una presión siempre muy fuerte sobre mí, sobre mi madre. Hay personas que también quieren sacar siempre partido de mí, que se quieren aprovechar. Soy sumamente cuidadoso en dónde me meto y por qué me meto. También soy cuidadoso cuando voy a hacer un movimiento, lo que puede generar, porque tengo familia. Tengo familia y siempre tengo que pensar antes en mi familia y proteger a los míos. Déjame escuchar bien de qué se trata. Déjame ser profesional. Déjame reunirme con expertos que saben del tema, que me empapen de la situación, que va más allá de que yo vaya a un lugar y diga, sí está muy mal. Tú, Fausto, acércame con ellos. Yo reúno un equipo de expertos, conozco el tema. Y si el tema cumple algo en lo que yo pueda ayudar, cuentas conmigo. Te pido en este momento que me entiendas que no puedo darte una solución ahora. No puedo. Mi prioridad es que mi postura se traiga y se pueda ir. Pero te tengo que reconocer algo. Eres un hombre de lucha. Tienes tiempo buscándome. Tienes tiempo tratando de generar esto. Tienes tiempo tratando de buscar. Yo me acuerdo de las personas que me llaman, de cada una. Y yo sé que todo tiene su tiempo. Y yo te dije que no quería meterme ahorita en un tema. Y fui muy puntual contigo. Y lo digo enfrente de los medios de comunicación. En un lugar en donde por una u otra razón en México en estos momentos estamos viviendo momentos electorales. Te dije Fausto, en cuanto acaben los momentos electorales, yo voy a entrar contigo. Y no porque no me importe la gente. No quiero que ningún político se suba a las causas porque estoy harto de eso. Estoy cansado de que los políticos no mueven un pinche dedo, cabrón. No mueven un dedo. Y se quieren subir siempre a las causas. Siempre quieren subirse de manera para atraer la atención. Y entonces yo te dije Fausto, tú me buscaste porque me quería buscar a alguien que está en la política. Y te dije no. Y esa fue la razón. Dame tiempo y para que lo sepan los medios de comunicación. Yo fui puntual contigo. Y así como es la forma de lo que te estoy diciendo es, lo vamos a platicar, que pasen los tiempos electorales. En este momento, permíteme para poder subir a Bitcoin, que el momento de Bitcoin es de él, pero quería ser puntual contigo. Cuando pase, platicamos, te doy mi palabra. Gracias a ti Fausto. Gracias a ti. No te vayas. Te voy a ver ahorita. Te voy a ver. Ahorita platicamos. Espérame ya porque es incluso... No sé cómo llegaste, cómo entraste. Toda la gente estaba respetando el lugar. A mí me preocupa con que Bitcoin es un elefante peligroso. Es hermoso. Pero es peligroso. Este Bitcoin pesa 4 toneladas. Entonces, ¿qué preocupa? Si puedes salir por acá, que te den chance de salir. Gracias. Y te voy a atender allá afuera. Listo. Y voy con... Quiero, voy con Quiero. Telemundo estaba esperando. Un segundo. Ma, gracias. Vamos con Telemundo y luego con seis palos. Gracias. 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 Chanchita, yo traigo el dinero. ¿Qué? Voy a permitir que estén cinco años y el pobre animal hay. ¿Qué quieres? Hay más elefantes. Y voy por ellos. Me cueste lo que me cueste. Y que me escuchen las familias que los tienen en su poder. No van a vivir más encadenados. Se acabó. Se finí. ¿Qué me hubiera gustado que no fuera yo el que hago el movimiento. Si lo hubiera hecho? Si lo hubiera hecho al mes el diputado, Chucho Sesma, Fran Yuti, las personalidades que hicieron tanto movimiento que no vinieron aquí a romperse la madre y no fueron a buscar a un empresario para que invirtiera y le metieran millones de pesos. Porque una de las cosas del morbo y de la nota es cuánto pagó, no les vamos a decir. Pero que son millones, son millones, no tengo por qué mentirles. ¿Pagó millones, señor Ernesto? Es todo. No vamos a ir cuánto. Pero, señor Ernesto, ¿cuántos tigres han rescatado los circos? Un círculo. ¿Te han depositado? Un círculo. ¿Han hecho una ley para proteger a las personas que cuidan a los animales de los circos? ¿Qué sentías tú cuando salen las caras de las personas que públicamente les encanta aparecer haciendo causas buenas? Señores, la prueba de que las causas buenas están es esta. Hay que hacerlas, no nada más hablar. Hay que hacerlas, chingada. Eso es lo que quiero. Hay gente que le voy a caer mal, hay gente que le voy a caer bien, hay gente que le voy a caer regular. Pero lo único que les puedo decir sobre eso es que no importa cómo les caiga, lo que importa es esto. Que sí podemos, carajón. No importa lo demás. Sí podemos, chingada. Esto sería la punta de la interpandadona, entonces es que no lo quiera para otras especies. Bueno, más allá, lo que vamos a buscar son animales que estén en la situación de víctima. Porque hay muchos que se lograron poner a salvo en los zoológicos, pero todavía, como dice Arturo, hay muchos que están en su situación, están amarrados todavía en alguna parte. Y como dicen, no los culpamos. Esa gente pues apenas tiene para mantenerlos. Pero los queremos ofrecer que nosotros lo recibimos. Les hacemos un lugar digno para que ellos, el tiempo que les quede vivan de la mejor manera. Les quiero decir algo, y miren, aquí está el presidente de la Asociación de Emporos Zoológicos de México. Y lo sabe, y lo voy a decir aquí en las cámaras en frente de él. Big Boy va a tener el albergue más grande que puede tener un elefante asiático que cualquier otra parte de México, de Latinoamérica, y vamos a intentar que sea del mundo. Para que sea del mundo necesito lana. ¿Sabes? Necesito que las cementeras digan, yo te ayudo con la zanja. Ya tenemos el terreno, ya el señor Ernesto lo consiguió. ¿Por qué decidimos Sinaloa? ¿Por qué es muy bueno el clima? ¿Y sabes cuál fue una de las razones por las cuales decidí Sinaloa? Porque, y esto va para todos los medios de comunicación, ¿cómo hemos engrandecido las series de narcotráfico? ¿Cómo hemos hecho que el narcoestado en México sea hoy en día algo que sea lo que más nos llena de orgullo, cuando tendría que ser algo que nos llena de vergüenza? ¿Cómo hemos generado movimientos tan grandes a través de la violencia, de la apología de la violencia? Y yo dije, Sinaloa es un lugar hermoso porque yo he ido con Ernesto, la gente es lindísima, la gente es entregada. ¿Sí o no, Ernesto? La gente es bella. Y le dije, tiene una mala fama, hagamos buena fama de Culiacán. Decidí preguntarle si los veterinarios estaban de acuerdo, analizaron el lugar, vieron altura, temperatura, todo lo necesario, dijeron, qué buen lugar para que hagan el santuario. Y ahí tendremos un santuario en donde nada más Big Boy va a tener dos hectáreas para el sol. Dos hectáreas. Si podemos más, será más. Eso depende de cómo la población responda con nosotros. Yo no puedo todo. Yo estoy agotado, cabrón. Yo estoy cansado, ¿sabes? O sea, ya, me duele el cuerpo, me duele no ver a mis hijos. Ya, o sea, ahí les va la batuta, ¿no? Ya estuvo. Ya estuvo también que la gente hable sin saber lo que nos cuestan las cosas. Vamos, hay un link que voy a publicar en mis redes sociales, es un link de comunidad altruista, que nos hicieron el favor. Como ustedes saben, la comunidad, GoFundMe y todas estas, piden un porcentaje alto por las donaciones de las personas. Y yo dije, no, no quiero dar ese porcentaje alto a las plataformas, porque solo es uno intermediario. Y Comunal, Comunal MX, que es una agencia con la que yo trabajo desde hace mucho tiempo, me dijo, Arturo, yo le entro sin ese porcentaje. Vamos dentro sin el porcentaje para que les lleguen sus donaciones íntegras a BitBoy. ¿Quién hace eso por ti? ¿Quién va y da millones de pesos para rescatarlo? ¿Quién cuando le hablo por teléfono va y compra de su lana, no de la asociación, ni de la Ascar, ni lo de sus negocios. De su lana va y dice, Arturo, ya pagué el terreno. Están los papeles con el notario. Ya, ¿no? Les toca a los mexicanos también de aquel lado, ¿no? Y al mundo que también le entren. Y a los que critican, que depositen. Ese es mi slogan de ahora, ¿no? Si criticaste, deposita. No, es un proyecto a largo plazo. Queremos que BitBoy esté solamente un mes, un mes y cacho. Tiene que ver con temas... Tiene que ver con temas también de BitBoy. Y el resto, ¿no? Este lo vamos a tener alrededor de 40 días y mucho más. Ah, porque es un lugar que es muy grande para poderlo marcar. Y va a estar ahí, se le adaptó. De hecho, no hay animales, se le adaptó para él, para que le hagan todos sus despedidos. Y podemos tener unos 40 días, para la primera etapa de su hábitat para llevarlo. Es un lugar muy cerca y muy grande. Sí, mandalo para un lugar centro bonito. Cada que dicen algo importante, le dicen, ¡Simon, estoy más alto yo! ¿Por qué puede grabar? ¿Por qué puede grabar? ¿Por qué puede grabar? ¿Por qué no está? Y el primer es capaz de ir con tantas hectáreas. Y tenemos para que le sean muchas. Muchas. Y el futuro es diferente. Y hablamos también. Me dijo, ¡Mijo, mira! Qué pobre es el que es, también, ¿no? Y están todos los contratados. Nosotros. Yo conocí una esquemiclámica de Tereño de Tereño de Tereño. Y de mejor manera en sí. Sí, el documental es un documental que yo vivía atrás. Es algo muy fuerte que tuve que vivir para poder lograrlo. No tengo por qué decir en los que viví, que lo vean en el documental ustedes. Pero, mira, solo les puedo decir, cuando yo quise hacer un documental sobre la bandita marina, que se me valió tener un premio de activismo a los hospital más antiguos que hay en el planeta, ¿no? Porque hacemos, a veces, en los medios de comunicación muy grande, cuando le dan una estatuilla, ¿no?, a un actor por algo que hicieron, ¿no? Y yo quiero que me digas, con los dedos de tu mano, cuántos activistas mexicanos recuerdas. ¿Cuántos recuerdas? Yo he recibido infinidad de temas muy complicados. Porque me meto y piso callos de gente que a veces no le gusta que le pisen los callos. Para Big Boy, para tenerlo aquí, hubo que hacer cosas que las verán en ese documental. Van a ver lo que yo vivo atrás de cada lucha. Cuando fui a la vaquita marina, a retratar la otra parte, a retratar la pobreza que viven los pescadores y por qué estaban en esas condiciones, me dispararon de otra lancha, con un AK-47, dispararon al agua. Yo estaba allí con mis fotógrafos. Está grabado, pueden ir a verlo, están en las redes, están en YouTube. Y entonces, lo único que te digo es que sí estoy expuesto y que sí es peligroso mi trabajo. Pero yo no soy todavía el nivel de activista, de aquellos activistas que han sido asesinados en mi país por levantar la voz. Yo soy un comunicador. Todo mi respeto a sus activistas. Porque esos son los activistas de verdad. Yo soy un comunicador. Y no lo digo con modestia, lo digo con honestidad. Todo mi reconocimiento a las personas que detienen los derechos de las mujeres. Entonces, tenemos que tener también gobiernos más empáticos con las causas. Gobiernos más empáticos con los animales. Gobiernos más empáticos. ¿Cómo no te va a pintar una barra y él? ¿Cómo no te va a pintar una barda a una mujer que la asesinaron a su hija y la violaron? Y tú eres indiferente. ¿Cómo no te va a pintar la barda? ¿Cómo no te va a tirar las tatuas y asesinaron a sus hijas y las violaron? ¿Cómo no se van a encabronar? ¿Cómo no van a querer? Porque imagínate lo que siente una mujer en eso. Y ante las cámaras, cuando tenemos que hablar sobre el tema y somos los que estamos del lado del gobierno, no somos empáticos ni siquiera con una palabra de alguien. Eso es lo que hace que los seres humanos se nos muestran. Hay muchos siempre, pero siempre hay intereses de por medio. Siempre uno se tiene que cuadrar, tiene que hacer las cosas. ¿No? No quiero hablar de más. Habrá un momento en donde tenga que decir algo muy importante de mi carrera y no es el momento. No es el momento. Es muy importante y no es el momento. Oye, Arturo, entonces ya se grabó el documental, ya está grabado. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Ustedes son parte del documental. Están mis cámaras aquí de cine que están grabando. El documental sigue. Esto es parte del documental. No es mi momento. Es momento de Big Boy. Es momento para él. Con mucho gusto, con la agencia de medios que me ayuda a organizar, podemos platicar de cosas, podemos tener entrevistas más íntimas, podemos ir a los estudios. Encantado de la vida. Sé que siempre los medios tienen acercamientos, conmigo. Yo siempre he sido todos mis espacios, porque me gusta utilizar los medios de comunicación para esto, no gastarlos para chismes. Entonces, lo que puede representar un chisme es algo. Lo del canelo, que espero que no sea un chisme, sea una invitación al canelo a que se una. Las puertas las tienen abiertas conmigo. Es una disculpa pública. Si me equivoqué al decirle que era peligroso para su hija. Pero de ahí, mi corazón está abierto a quien quiera ayudar, a quien quiera sumarse. Eugenio también, si quiere venir, que venga, que me ayude. Necesitamos manos. Las instituciones radicales, también, de los animales, necesitamos manos, necesitamos gente. No importa, necesitamos que nos ayuden. Mantener estos equipos, pero sobre todo, mantener la esperanza de México con estas causas es lo más caro que ha sido en mi vida porque estoy desgastado. No estoy ni bien en salud. Oye, pero ¿por qué Mr. Tempo? ¿Por qué Mr. Tempo? ¿Qué fue lo que te orilló que dijeras, él quiero que sea el empresario que me apoye en todo esto? Cuando a lo mejor le escuchábamos de Mr. Tempo, sus bares, a lo mejor parte de su tequila, todo esto. Porque Mr. Tempo, Dios me lo puso en el camino, mi hermano. Dios eligió la conexión porque yo no lo elegí. Yo no fui sobre Mr. Tempo. Yo fui a un restaurante en La Paz, Baja California Sur, que es donde vive mi madre, a comer, que es un lugar delicioso. Llegué y él estaba con unos amigos en común, que conocemos. Pasé a la mesa, platiqué, la gente me estaba tomando fotos, videos, y Mr. Tempo le llamó la atención mi trabajo, le platiqué, conté una anécdota de que me fui a filmar al Ártico y Osos Polares y me abandonó un esquimal entre Osos Polares, que está grabado además, que me enseñé en video. Empezamos a platicar, me dice, vente al yate, yo tenía que hacer un trabajo porque estoy grabando la fauna de Baja California nuevamente porque me interesa mucho que la gente vea a los animales de México porque si tú no los ves, no los puedes amar y respetar. Tú no puedes respetar y amarlo desconocido, es imposible. O sea, cuando me dicen, oye, es que tú muestras los animales, sí, carajo, a lo mejor en ese momento sí el animal no la pasó muy bien en la toma y trato de hacerlo con la mayor experiencia que puedo, pero gracias a esa serpiente, créeme, que yo he logrado que miles de personas, millones, te lo pueden decir expertos, no maten a las serpientes en sus pueblos. O sea, es un embajador para un mensaje gigantesco. Creo que sí me considero que he podido marcar en México una diferencia sobre el medio ambiente. Sí me considero, no es un tema de egocentrismo, es un tema real. Sí, sí creo que a capa y espada he roto el ladrillo para poder tener esa opinión en México y que los medios de comunicación estén hoy aquí. Pero te digo una cosa, el ministerio Tempo me lo puso Dios. Ahí platicamos, me convenció que me fuera al yate con él. Yo no soy de esos lujos, carajo, uso la misma ropa. Todos los días. Esta gorra tiene años conmigo. Vela, por favor. Sí, a veces me cambio, voy a un lugar, ¿no? Híjole, hubo gente que hizo más público que yo un día en Mr. Chef dije que la comida estaba para el perro. Era un dicho, que mi esposa lo dice porque es de Guadalajara, ¿cómo si tú amas a los perros vas a decir eso? Es decir, a la persona pública la atacamos como si fuera perfecta desde un celular y somos durísimos porque yo traía unos tenis y iba fachoso. Hicieron un trending topic porque fue muy duro con los participantes. Brother, me trajeron a la televisión nacional para que les diga que su comida está buena para agradarle al público. Les miento y les digo que está toda madre. Cuando lleguen a un restaurante los van a correr porque yo no voy con muchas personalidades a, ay, qué rico y que me ame la gente. Yo no quiero que la gente me ame, yo quiero que ame la causa. Y la gente se enfocó más a eso, a internet, Arturo, un grosero y pelado y mamón y prepotente en Mr. Chef. Bueno, si fueran a preguntar a las personas que me han atendido en restaurantes, te digo la neta, me quieren muchísimo. Llego, ¿tú has visto cómo me reciben en México? ¿Tú has visto algo que me reciba mal? Pero a mí me dijeron tú vas a ir a este lugar a decir si la comida está buena o mala, está muy pésima. Que porque los chefs del otro mundo dijeron que era buenísima, vayan a comerse unos tacos de, realmente unos tacos buenos mexicanos y no hay ninguna cocina molecular ni nada que le gane a la comida mexicana chingonzota. Aquí el tema son las apariencias y yo no fui con apariencias, fui con la neta a decirles la verdad, ¿no? Entonces, gracias a ese tipo de cosas uno se hace famoso por chismes y por estupideces, ¿no? Y el encabezado Arturo Islas destroza, Masterchef. Y la gente diciéndome hasta que me iba a morir, que me iban a matar por haber dicho esa opinión y se olvidan de todo lo demás. No, señores, no es que yo tenga resentimientos, que digo las cosas como son, o nos cuadramos o seguimos viviendo de lo que nos hagan creer los reality shows de la televisión. Oye, pero ahorita hablabas de que si te gustaría tener comunicación con el señor Derbez pero no lo he logrado. No lo he intentado, adoro a José Eduardo Derbez, lo adoro. Aislin a veces me pone uno que otro like, la conozco desde mucho antes, antes de yo irme a estudiar, yo hice una serie de televisión en donde fui al antagonista que se llama Morir en Martes, las primeras series de televisión que hubo en Televisa, hacía Sergio Sánchez, lo hacía para ahorrar, con eso ahorré. Luego también vendí caterings, la gente no lo sabe, le daba de comer a 3 mil personas en eventos de carreras para poder hacer mi primer piloto de Indomable por Naturaleza, mi serie. Claro que estoy abierto, yo tengo que reconocer, yo no lo he buscado, yo no le he marcado el teléfono. Que es un chingón, que es un güey que cruzó Estados Unidos para dar un ejemplo de que sí se puede, que es un motivador, que yo me siento inspirado en su trabajo y que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ocasionó. Pero él, no manches, cabrón, creo que todos sabemos lo que ha hecho Eugenio y las puertas que nos ha abierto a muchos en Estados Unidos y lo que ha hecho. Sin embargo, mi causa son los animales y están primero antes que un comediante o antes que cualquier cosa o que un boxeador. solamente creo que si somos personas tan reconocidas no es, hay que hacerle caso, Arturo, no hay que hacerle caso a los profesionales y si hubieran investigado, hubieran planteado con la misma de un día una ley que promoviera el cuidado de todos sus animales y que yo no esté cinco años después, que me costó cinco años después poder tener la atención del medio como lo tengo para poder hablar de todo esto. Oye, mi saltero, ¿y tú qué función tienes en este documental en el cual es parte de la fundación y también que es parte del tipo de estudios? Varios, me voy a tener tiempo además de la ley y de la ley. ¿En qué está apoyándolo? O sea, apoyándolo, apoyándolo en el santuario. No va a ser el primer ni el último animal que se va al santuario, con el resto. Es de la santuaria. Es de la santuaria. Es de la santuaria que haga el producto de los Estados Unidos, invitar a más empresarios, a lo que se sienta, a la cárcel. ¿Y esto, en la escadera, en la escadera como parte también de producción dentro del cine, dentro del local? ¿En la escadera? No, está siendo un documental, una serie, en la escadera, separado por la bandera, y ya hay pilotos y plantación que me lo he ocupado. ¿También se le ha dicho que tú ibas a ser parte de los que iban a poner dinero y están involucrados en la escadera para revisar de Portavistad por el gallo? Gracias. Gracias. No, 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 se paró, no fue la pandemia y qué bueno porque, mira, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arturo, después de que ya casi estaba finalizado todo esto con Big Boy, ¿qué es lo que te deja a ti y lo que les deja a todo el equipo? Porque pues es un trabajo al equipo. Pues nos deja que Dios aprieta, pero no ahorca, que sí podemos lograr las cosas, que afortunadamente somos bendecidos de poder, marcando parte de la historia sobre el destino de estos animales, y parte de la historia, y sin temor a equivocarme, quizás de uno de los rescates animales más importantes en la historia de México. Y eso me hace sentirme muy orgulloso, porque es el reflejo, y me siento como que la lucha valió la pena, la lucha de tantos años. Big Boy es, me voy a tatuar a Big Boy, ¿sabes? O sea, me voy a hacer un tatuaje de Big Boy, yo no tengo un solo tatuaje, yo no tengo nada, ¿no? Pero me voy a poner a Big Boy, porque Big Boy es como la cereza del pastel de todo lo que yo he vivido, de todo lo que he luchado, que yo no soy, como muchas veces pasaba en las producciones, hay bien el de los animales. No, señores, no, yo no soy el de los animales. Yo estudié actuación con muchas personalidades públicas, mi primer casting me quedé con un antagónico de Televisa, ¿sí? Te pude hacer un lado, sin temor a equivocarme, en Carla Estrada lo sabe, me acaba de hacer una prueba de foro hace poco, me quedé con el personaje y dije que no, no voy, yo, yo, ¿cómo? Conducto el prime time de la televisión mexicana que es Survivor, y no es un tema de egos, es que a veces los medios no reconocemos el trabajo real de las personas que hay atrás. ¿Y saben para qué hice todo eso? Para esto. Yo con el santuario estoy armado, con mi documental estoy feliz, porque me voy a ir de aquí, y sé que dejé algo en los corazones de muchas personas, no me llevo nada material, yo no busco ese reconocimiento, y por eso estoy feliz, mi boy es el resultado, mi boy está allí, o sea, no soy arturo de los animales, no, porque también defiendo a las mujeres, porque también no estoy de acuerdo en lo que están viviendo. Lo dije ayer en una entrevista, ¿no? ¿Cómo esperas que una mujer no desmadre un muro si le mataron, le violaron a su hija? Y uno no tiene la empatía de decirle, oye, por mujer, ¿no? Porque el activismo ambiental y ecológico no es ambiental y ecológico, es social. Yo soy un activista de la gente, porque si yo rescato este pedo, si yo rescato el ambiente, lo salgo a ustedes también, si lo salgo yo. Es social. Y eso es lo importante. Que les diga muy sencillo, también se lo pueden preguntar a Carla Estrada, cuando hizo la recaudación de fondos en El Canto, en la Ciudad de México, hace algunos años, para poder ayudar a la casa hogar de su hermana, y él se subió al estrado a juntar el dinero de los empresarios, como conductor. Yo aprovecho mi talento para preparar cosas positivas. ¿Sabes? Ahí está Big Boy. Tranquilo está. Ahí está Chuy cuidándolo como se... Todavía se desconoce, porque quiero trabajar con él con mucho amor. Es un documental que pretende ser, es un documental muy de tierra. Esa parte artística tiene que estar ahí para que la gente se conecte. Es un documental que pretende hacer las cosas desde el punto de vista, con la dificultad de cómo se filmó, y que lo vean con la dificultad de cómo se filmó. Cuando a mí me dijeron en Estados Unidos, ¿hay esta posibilidad económica para que lo hagamos? Les dije, no, lo más honesto es que lo haga como yo lo haría en México, con mis recursos. Algo que se me ha caracterizado en el tema de la producción es que hago producciones de mucha calidad, tanto que he podido filmar para Discovery Channel, naturaleza, mis contenidos están ahí, la serie de televisión, en Televisión Abierta Nacional. Me ha ganado reconocimiento de que la calidad es muy buena, pero es el ingenio mexicano, porque lo hacía con muy poco dinero, porque no lo tenía, insisto, no lo tenía, no tenía la lana. Entonces tenía que sacar, se pudo colocar. Entonces dije, el documental de Big Boy tiene que preservar eso. Lo único que modifique fueron los lentes, ahora lo estamos haciendo con lentes de cine. Son mis mismos fotógrafos de siempre, son mexicanos emprendedores, fregones. Y el documental, si hablamos de tiempo, yo quisiera tener un primer corte en unos 5 meses, 4 meses, para estar teniendo ya un resultado cercano a lo que quiero ver en la pantalla. Sin duda, otra cosa en la que comenzamos a trabajar, es una convocatoria a guionistas mexicanos, porque se va al presupuesto ya, ya está la luz verde, para iniciar con una película de ficción sobre la historia de Big Boy. Esta película de ficción, lo que pretende es estar inspirada en Rivero y Nahui, y poder, a través de los ojos de Big Boy, sensibilizar a millones. Quiero acabar uno, luego el otro, pero la cosa está. Arturo, ¿qué va a tener que seguir? ¿Quién le va a dar seguimiento a la película? Yo y Ernesto. A ver, no, yo ahora voy un mes con mi familia, creo que Natalia ni lo sabe, porque me dijo yo, nada más voy por una semana, no sabe que ya está, porque hay una casa. Yo dije, traíte a las nanas de los niños, vamos a estar aquí. Voy a estar un mes con Big Boy todos los días, pero hay una parte que no depende de mí. Yo voy a comunicarles cómo está, pero hay un equipo de más de 10 veterinarios que van a estar encargados de él, porque hay que saber que ellos son los responsables, que son unos fregones, que están preparados, y Ernesto, pues, no puede estar en mejores manos que de esa parte profesional. Le depara un gran destino. A ver, te los digo, estamos apostando a tener el santuario para un elefante más grande que sea chungo. Nada más. ¿Y a nivel mundial empezó a hacer un elefante a nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Vamos a abrir un crowdfunding, como se los dije, Comunal, que es otro empresario, que hace algo parruya, que está por ahí, que ha llevado mi carrera en los últimos años. Él donó la plataforma para que no haya un porcentaje de cobro más que los de operación, para que el dinero llegue íntegro de la gente que me done. Es la primera vez que abriré una campaña de donación. No lo he hecho, ¿no? He invitado a colaboradores a mis páginas, pero no a una campaña de donación transparente, para que podamos ayudar no más a Bitcoin, a otros animales. Nos faltan por ahí otros elefantes. Dice, ¿mientras suelta? En la lana, bienvenidos. No lo vamos a soltar nosotros. Invitamos a la comunidad empresarial, invitamos a las grandes marcas que se suman, que se unen, que estén con nosotros y que sean parte de todo esto. Roberto Plasencia, que no puede estar. Aquí, un fuerte abrazo. Gracias por lo que nos ha apoyado. Es una de las marcas de zapatos más grandes que necesitan. De hecho, es la que más produce zapatos en México. Él le hubiera encantado estar con nosotros. Estuve con él en su rancho hace poco. Es guanajuatense. Roberto, gracias. Y pues ya, señores, me gustaría, estamos ya con todos completos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Se sienten cómodos? Ese tiempo que sientes un truco de ver bien. Sí. ¿Se sienten? ¿Se sienten? ¿Se sienten? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? en Estados Unidos y en Estados Unidos y en el Valle de Guadalajara ¿Qué significa que está aportando grandes cosas a lo que tuve carita en la guerra americana? Sí, procedo a Guadalajara así que Guadalajara, entonces yo estoy echando a Estados Unidos y vengo a mi país cada semana tengo negocio en Valle de Guadalajara estamos a punto de abrir a La Paz Cabo, Guadalajara, Negrán este es un país ¿También te vas a tatuar a mi país? ¿Quién crees que empezó eso? ¿Quién crees? Lo estoy enseñando a tomar vino vino tinto y en la fe de vino tinto le dije háblale Javi, uno de los mejores tatuadores del mundo vino desde España y del mundo, eh si van a ver sus redes y te pensan que estamos haciendo la entrevista ustedes vayan a ver a Javi lo voy a publicar pronto es quizás uno de los mejores tatuadores del mundo su trabajo es impresionante solamente tatúa animales pero ¿saben qué es lo interesante? él es un tipo que híjole tiene una manera de vivir muy especial está muy comprometido con el medio ambiente pero aquí es lo valioso creo que más del 70% ¿verdad? como el el 75% de cada tatuaje lo dona a proyectos de conservación viaja por el mundo tatuando a personas y dona los tatuajes lo más lo más lo más sobrecelente es como la dedicación que tiene ¿tiene cuántos contactantes? ¿los salidos? sí, cerca de los es difícil pero no he conseguido cuando lo recomiendo le contactan le contesto oye y yo voy a presumir de haberlos conocido haberlos tatuado es mi mayor oportunidad porque yo sí como dice soy muy comprometido con la naturaleza con el medio ambiente y pues hago eso si tatuo por ejemplo un jaguar dono para ayudar a jaguares si tatuo un lobo dono para ayudar a lobos a la conservación porque al final lo más importante como dice él el medio ambiente el cambio climático hay que cuidar que no se extingan especies que es lo más valioso que tenemos el tesoro más grande que tenemos la naturaleza el día que nos la chinguemos el día que acabemos con la naturaleza ya no nos queda nada más y no estamos yendo a buen camino entonces yo soy consciente de ello y yo intento actuar con lo que puedo hacer y esta es una oportunidad enorme y estoy súper agradecido aquí todo el mundo agradecido todos nos vamos a tatuar aquí súper agradecido de todos por la oportunidad gracias de verdad gracias de verdad tatuarte de verdad podemos hacer si podemos hacer mañana mañana es algo lento es algo lento tres días rayándome no hay tiempo en la mañana lo preparo no hemos dormido ayer vamos a Bijo y salimos aquí a las cuatro de la mañana viajamos con él Ernesto híjole ha dejado compromisos también que tiene no hemos descansado a ver mi pobre esposa no le he contestado el teléfono gracias a todos les voy a pedir que por favor todos nos retiremos nos vayamos pues si pueden se los pido salganse de la reja hasta allá vamos a hacer todo lo posible para que Big Boy suba si ustedes quieren si quieren tener ese momento con muchísimo gusto antes de que Big Boy parta el trailer voy a abrir la puerta para que lo vean nos despedimos de él y que siga su camino ¿les parece? gracias a todos que yo lo bendiga igual al público gracias gracias por venir les prometo que ahora y que Big Boy arranque no puedo darles un poco de tiempo nos vamos a ir todos es un momento y yo no quiero gracias a todos y yo no quiero no se vaya a ver el nombre vénselos aquí vénselos abriendo porque si no te va a quedar la bolsa ¿tú vas a comer? javi me ayudas poquito con esto para darle tienes que agarrarlo de aquí abajo los dos los dos vénselos aquí abajo antes de que viaje aquí está Big Boy toma Big Boy toma venga también Big Boy está a punto de viajar le estamos dando de comer para que vaya tranquilo estamos tranquilos con él estamos premiándolo que está tranquilo subirlo no es cosa fácil subirlo es un tema vamos a pegar los medios de comunicación que se vayan saliendo voy a salir yo hacia allá para que todos salgan conmigo para que la gente venga conmigo yo les voy a dar una fotografía a las personas voy a estar con ustedes para que Big Boy se quede solo con ustedes por que esté tranquilo y lo pueden manejar venga vámonos se quedó solo vamos a quitar este vamos si ya yo le estoy diciendo que ya vayan saliendo si hay que moverlo para allá con la altura Arturo aquí está mira son para mi equipo perdón me encantaría pero son para mi equipo si muchas gracias como están hola Damián me traje los chocolates gracias marco marco ¿quieres que siga la transmisión? chingón cabrón igualmente vamos a hacer cosas chidas ¿quieres seguir? si 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 no sé como está la gente está ahí muy bien si nueve mil tenemos vámonos todos yo voy a escuchar a estar con todos pero tienen que ayudarme a venir conmigo te amo medios de comunicación si me ayudan les prometo que yo les voy a mostrar y voy cuando esté arriba oye la llave de allá Arturo Arturo oye la llave la entrada fue por allá güey la llave que tenemos es si si por allá vamos ahorita ahorita por favor híjole es que hay muchos hay muchos gracias les pido un favor ¿me quieren ayudar? si ¿me quieren ayudar? ¿me ayudan a sacar a toda la gente? ¿entre ustedes? ¿me ayudan entre todos a sacar a la gente? en buena onda en vénganse o sea ¿si me ayudan? vamos a decirles entre todos que todos se vengan por favor gracias gracias Seguimos, seguimos Sí, vámonos Hay que ayudar a Big Boy para que pueda salir Para que se pueda subir Podemos ir todos con Arturo A las tomas Aquí ando de camarógrafo de envío Doble Creo que me cae bueno aquí Me llega el dedo Seguimos, seguimos Ahorita volvemos a entrar Es para que Big Boy esté tranquilo Y se pueda ir a su santuario Ayúden a Big Boy Vamos Amado, me regalas una ruta Sí Gracias, Amado Sí, aquí ando en el envío Listo, gracias No, nada Ah, sí Voy Gracias 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 No, nada Aquí ando, está en el envío con fotos Gracias No, nada Es que seguimos aquí en el envío del Arturo ¿Quieren decir algo? Ayúdenos a salir Porque Big Boy Ya se tiene que subir Sí Pero ayúdenme a salir Sí Y ya salimos No, de nada Ayúdenos Ahorita lo van a volver a ver Big Boy necesita su espacio Está Ya se quiere ir No quieren que se vaya Big Boy le faltan horas de viaje ¿En la pata? Sí, claro que sí No, ustedes Mucho gusto Ahorita lo van a ver Va a salir Y le vamos a aplaudir Me ayudan ahí a aplaudirle cuando Salga Big Boy Todos Pues aquí Estamos tratando de que salga la gente Pero aún Pues sí quieren saber todo sobre Big Boy Pero creo que ya es tiempo Luciano Ayúdanos a que la gente le Deje que Big Boy Se suba a su camión ¿Qué les vas a decir? Que se tienen que hacer para acá Diles Están viendo aquí Estás en la página de tu papá Sí Diles Amigos de papá Diles Amigos de papá Por favor Cuiden mucho al planeta Para que Esto no vuelva a pasar en el tiempo Muy bien Vamos a cuidar mucho a Big Boy Luciano nos va a ayudar ¿Verdad? El azar de comer Qué bueno Pues que Luis Ayudamos Ah pues yo creo que va a ser más fácil Sí que él O que él lo haga Le dije ¿Te había platicado? Tú me lo preguntaste Porque yo también sabía Lo que tú querías saber Lo hice Sí Fue un ganar ganar Fue un ganar ganar ¿no? Sí Lo tienes ¿no? Sí Ahí está grabado O se le borró la tarjeta No, no, no Todo lo tenemos Hombre a nosotros No se nos va nada La nota la traemos como siempre Qué alegría Y gracias por venir Gracias a ti Perdón No, no, perdón No, no, perdón No, no, perdón Gracias Es tu casa A ver si es cierto Me va a invitar Si no me ven en su video Es que miente con todos los dientes Nunca ha mentido Gracias Ya Luciano envió un mensaje a la gente Que necesitamos salir Bueno, vamos a cortar esta transmisión en vivo Yo creo que estuvo bien Para que nos podamos salir Y continuamos en un ratito Para que puedan seguir el trayecto de Big Boy Cuando lo estemos subiendo Yo les voy a hacer una transmisión en vivo Y cuando se vaya La podrán ver Vamos a terminarla Amado Y gracias por estar aquí Compartan lo que está pasando Compartan Arturo Una última cosa Estábamos transmitiendo el grupo Del periódico Occidental En hace un momento